Música Empecé en teatro, bien pequeñita y hace unos cinco años empecé a trabajar en televisión y hace tres años empecé a grabar mi primer disco como solista y el primer sencillo se llama Plan B y ahí me conocerán como La Bermúdez Música Bueno con la música estoy involucrada hace rato desde muy chiquita desde los seis años exactamente empecé en grupos primero como Los Monachos y después estuve con Missy, con María Isabel Murillo muchos años haciendo teatro musical pero igual al tiempo siempre estaba grabando jingles o coros de diferentes personas o siempre estuve metida en la música de alguna forma y de hecho estudié música en la Universidad del Bosque estudié teatro musical en la escuela de Missy Siempre han estado unidas la actuación y la música y también hacen que, me lo he dicho, finalmente las dos son interpretaciones las dos son formas de expresión y creo que en el arte no se excluyen por el contrario complementan la una a la otra Empecé a actuar digamos que a los once años entré al grupo de Missy que para los que no la conocen es como la pionera del teatro musical en Colombia y tuve la gran suerte de ser la protagonista el primer año que entré el primer papel que hice era una camincita que se llamaba Valentina era una obra de Navidad se llamaba La Noche de Navidad antes de entrar a televisión pues hice más que todo teatro y más que todo teatro musical ya después empecé a estudiar teatro y también tuve la oportunidad de hacer obras de teatro serias, digamos cuando ya había como ganado mucho amor por la actuación y por todo lo que estaba haciendo me invitaron a ser parte de la escuela del canal Caracol y era como una suerte muy grande porque normalmente pues hacen estos castings gigantes y entra muy poca gente y me llamaron y me habían visto pues en las obras de Missy y me habían escuchado cantar y me invitaron pues me becaron y me pareció una súper oportunidad desde el principio me preguntaron nosotros no sabemos si a ti te interesa hacer televisión o no pero te invitamos a ser parte de esta escuela aunque era una escuela que hacía parte de un canal de televisión pues era dirigido por Laura García y por otros profesores todos digamos muy serios y más que todo de teatro entonces al principio como que yo pues fue buenísimo yo no veía la diferencia ni siquiera tenía contacto con el canal de televisión sino que pues me becaron ahí para estudiar teatro y fue una súper súper oportunidad dependiendo del personaje que sea me gusta leer cosas que tengan que ver con ese personaje todo lo que pueda todo lo que pueda aportar al personaje si hace alguna cosa entonces pues aprendo de eso y todo se trata como de empezar a aprender a pensar como ese personaje escribiendo mis canciones me gusta pensar en historias y en personajes y jugar un poco con eso como van a ver en el video de plan B se juega mucho con personajes y es lo que quiero hacer siempre que haga un video pues voy a aprovechar obviamente mi actuación pues que además me apasiona no solo por aprovecharlo sino porque me encanta y me nace hacerlo me gusta como burlarme de mí misma y eso lo he aprendido a través de la actuación bueno hace mucho tiempo quería hacer mi disco como solista yo creo desde muy chiquita desde muy chiquita sabía que lo quería hacer y siempre había soñado con tener una banda y por fin es una realidad no es fácil como les digo llevo tres años grabando el disco ha sido un proceso pues de grabar parar otra vez arrancar ahorrar platica grabar otra canción parar en fin también la armada de la banda no ha sido nada fácil ensayé con algunos músicos por cosas de la vida no fluyó no se dieron las cosas porque tener una banda es casi como matrimonio tiene que existir mucha clínica escribe todas mis canciones no he escrito nunca algo para teatro pero claro que sí está dentro de mis planes pienso irme a Londres volver a mi país natal y pues que es la cuna del teatro y quiero seguir estudiando teatro allá y dirección dirección es es algo que quiero hacer más dirección de actores me gusta mucho leer me gusta salir a caminar me gusta caminar mucho por Bogotá hacer ejercicio salir al campo pero últimamente no hay mucho tiempo libre la cabeza no me deja en paz mucho tiempo porque además cuando uno cuando uno es el que se está inventando pues unos proyectos de uno mismo y uno es la cabeza de eso pues nadie lo va a hacer por uno entonces no se puede parar